¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Denominación! Oye, Maxi, ¿quieres salir a pasear? Ah, tengo que admitirlo. Esto me gusta. ¡No quiero ir al veterinario! ¿Veterinario? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me engañaste! ¿Es tu primera vez? Ah, sí. Oh, el Dr. Francis es el mejor veterinario de todo el mundo. ¿En serio lo vas a amar? Se especializa en desórdenes de conducta. Pero yo no tengo un desorden de conducta, ¿yo? Sí, yo también estoy bien. Es mi humana la que está mal. Es que mira, le llevo una ave muerta y la avienta. Le lleva un ratón muerto y va directo a la basura. ¡Nada de lo que hago te es suficiente, madre! Ok. Corro y corro y corro y corro y salgo y no llegué a ningún lado. ¡Ningun lado! Mi dueña siempre dice, eres tan buen perro. Y yo siento que soy un buen perro, pero ¿qué tal si en el fondo soy un perro malo? ¡Y si soy un perro malo! ¡Nos gusta el fuego! Eso fue raro. Uy, hermana, se va a poner más raro. ¡Nos gusta el fuego! ¡Nos gusta el fuego! ¡Nos gusta el fuego! ¡Nos gustadores! Gracias por ver el video.